Muy buenas a todas y bienvenidas un día más a mi canal Yo soy Lucía y en todas partes me encontráis como Lucía Scrap Y hoy os traigo un super vídeo de cómo hacer este cuaderno Es muy sencillo, está encuadernado con anillas Y yo lo uso como sketchbook para guardar todas mis láminas de acuarela, de mix media, de pintura acrílica Todo tenerlo aquí dentro bien organizado y que nada se pierda Si os gusta el vídeo por favor darle a me gusta Y si os interesa seguir viendo vídeos como este Suscribiros a mi canal ¡Dentro vídeo! Bueno, pues lo primero que hice fue recortar las tapas La medida va a ser de medio folio para que me quepan todas las hojas que hagan con acuarela perfectamente Y yo creo que al final lo recorté un poquito más grande para que me quedaran las tapas un poquito más graves De hecho ahí pongo las medidas que son 22 por 15 Ahora cojo el cúter y vamos a recortar el cartón Cuando ya tenemos las tapas recortadas cojo un trocito de guata para darle un poco de volumen a mis tapas Vamos a recortar la guata y la vamos a dejar un poquito más pequeña que el tamaño de nuestros cartones Para luego poder coserla y que no nos sobren nada por los bordes A continuación voy a usar esta tela que os la enseñé en un haul de compras Me la compré en el Teddy y es súper bonita Tiene efectos dorados y hace así como mandalas muy chulas la verdad Le vamos a dejar unos bordes para poder hacer un dobladillo y que los bordes se nos queden mucho mejor Aunque posteriormente vayamos a coser todas nuestras tapas Yo me gusta añadirle un poquito de pegamento En este caso uso blog porque me encanta este pegamento Pega súper bien Voy a usar un poquito de pegamento para que no se me muevan nada de las telas Mirad, ahora vamos a pegar el sombrero de la tecla Sobrante nuestra tela en el reverso de la tapa Y vi en un vídeo de otra chica como hacía las esquinas Me pareció súper interesante y creo que es una manera muy fácil A ver si a vosotros os resulta tan bien fácil Por favor dejármelo en comentarios Y si tenéis otra manera de hacer las esquinas También dejadlo en comentarios A ver si entre todas podemos conseguir una manera que se quede totalmente perfecta Mirad, entonces pegamos los bordes Y vamos a dejar las esquinas así ¿Veis? Y a continuación las vamos a recortar Y es que a mi parecer se quedan perfectas Ahora le voy a añadir un poquito de blog para seguir pegándolas Y se quedan perfectas Hay unos materiales que son para encuadernar Unas reglas que van bastante bien para recortar estas esquinas Pero la verdad es que desde que probé este método A mi me encanta y lo uso muy a menudo ¡Suscríbete al canal! Me pedí esta cinta de Nadiexpress que creo que queda súper chula en este proyecto y aquí estoy probando diferentes maneras de ponerla pero finalmente me decido ponerla de manera vertical le voy a añadir un poquito de bloc para que no se mueva como ya sabéis y lo voy a coser con mi maquina de coser. Mira que esta es mi maquina de encuadernar, yo tengo la zúter que va genial, tiene 6 agujeros, he visto que muchas de vosotros usais la zinc pero yo de momento me voy apañando muy bien con esta. Vamos a encuadernar las tapas y a continuación haremos los agujeros en las hojas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a usar esta colección de Capsule que me encanta. Tiene también efectos dorados y de colores muy vividos. Y voy a usar esta colección para mis tapas por dentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues ya tenemos hecho nuestro sketchbook. Espero que os haya gustado todo el proceso. Y ya solo nos quedaría decorarlo y ponerle un envejecedor en las espinas. Espero que os haya gustado este tipo de encuadernación que es muy sencilla y muy práctica a la hora de cualquier cosa. Y ya sabéis, si os gusta darle a me gusta. Y si queréis seguir viendo videos como este, suscribiros a mi canal. Gracias por verme. Un saludo.